Son considerados como cuerpos celestes relativamente pequeños que siempre están acompañando a otro generalmente más grande. Esto se debe básicamente a la atracción gravitatoria que un cuerpo de mayor tamaño puede ejercer sobre otro más pequeño, haciendo que de esta manera este último se convierta en un satélite natural que siempre estará en órbita de cualquier planeta que tenga la suficiente masa como para poder sostener a uno. En el sistema solar hay miles de estos cuerpos rocosos que están presentes en casi todos los planetas que conforman nuestro vecindario cósmico, unos más extraños que otros pero que siempre tendrán la particularidad de ser los objetos más abundantes de un sistema estelar. Durante décadas de intensa investigación nos hemos encontrado con varias sorpresas en el cosmos, así como diferentes tipos de estrellas, nuevas galaxias, agujeros negros e incluso exoplanetas potencialmente habitables. Pero durante ese periodo de tiempo no habíamos sido capaces de detectar algún satélite natural orbitando algunos de esos miles de exoplanetas habitables. Esto lógicamente es muy justificable, ya que a duras penas se había podido establecer técnicas de detección de planetas del tamaño de Júpiter, así que un cuerpo celeste de menor tamaño era casi imposible que fuera detectado por alguno de los telescopios más potentes. Sin embargo, nuevas observaciones y podríamos decir que gracias a nuevas tecnologías, científicos y astrónomos han detectado lo que vendría a ser una exoluna, una luna o un satélite natural fuera de nuestro sistema solar. Este inusual hallazgo convertiría a este objeto en la primera luna detectada en otro sistema estelar, así que se trata de algo histórico y sin precedentes para la comunidad científica. La denominada exoluna, que se estima que tiene el tamaño de Neptuno, se encontró en órbita alrededor de un planeta gigante gaseoso de nombre Kepler 1625 b, a una distancia de 8.000 años luz de la Tierra. Aunque las características de esta gigantesca exoluna evaden completamente todas las teorías científicas expuestas de acuerdo a los satélites de nuestro sistema solar, los especialistas no pueden ocultar su asombro, ya que como habíamos dicho anteriormente, se trata de un hallazgo sin precedentes. Kepler 1625 b, el planeta anfitrión de este satélite, se encuentra en la zona habitable de este sistema, y si los datos son correctos, a medida que vayan avanzando las investigaciones, esta exoluna del tamaño de Neptuno podría ser considerada como un cuerpo celeste de tipo Super Tierra, lo que lo convertiría en un cuerpo celeste potencialmente habitable, ya que al encontrarse en la zona Ricitos de Oro, conjuntamente con su planeta anfitrión, tendría las condiciones adecuadas como para albergar agua líquida en la superficie. Imagina que esta exoluna está habitada por formas de vida totalmente desconocidas en un planeta similar a Pandora, un satélite ficticio de la película Avatar, el cual se encuentra orbitando a un gigante gaseoso de nombre Polifemo. Sin duda sería algo increíble. No obstante, las investigaciones deberán continuar con el objetivo específico de determinar finalmente la naturaleza de esta exoluna, para poder categorizarla y establecer nuevos parámetros de búsqueda de muchos más de estos objetos interesantes y abundantes a la vez. Las señales de radio que diariamente llegan hacia nuestro planeta suelen tener sus orígenes en objetos masivos dispersados por todo el universo, por lo que cualquier naturaleza alienígena normalmente es descartada rápidamente. Sin embargo, hay señales que se derivan de otros puntos del cosmos que no tienen una explicación acertada, o por lo menos satisfactoria en su totalidad. Esto ha llevado que sea algo muy habitual confundirse entre tantas señales provenientes del espacio, a pesar de la tecnología que actualmente poseen los radiotelescopios. No obstante, dentro de todo esto, hay una señal misteriosa que acaba de entrar nuevamente en los registros científicos, por tener una extraña naturaleza nunca antes vista. Un equipo de astrónomos de la Universidad Japonesa de Keio acaba de anunciar el hallazgo de una extraña y misteriosa señal de radio que se repite de forma regular cerca del centro de la Vía Láctea. Los científicos han descrito a este fenómeno como parpadeos casi periódicos que tienen lugar cada 30 minutos, donde al parecer estas misteriosas señales se emiten en longitudes de ondas milimétricas que parecen provenir de los alrededores de Sagitario A, el enorme agujero negro de 4 millones de masas solares que ocupa el centro galáctico. Por otra parte, los investigadores están casi seguros de que la extraña señal responde a un fenómeno completamente natural, por lo que no tardaron en explicar que los parpadeos se producen cuando el disco de acreción formado por los materiales que rodean al agujero negro se encienden de alguna forma, haciendo que se produzcan puntos de emisión de radio que se giran extremadamente rápido, lo cual es un reflejo del inimaginable caos que reina en el centro de la Vía Láctea. Sin embargo, un pequeño grupo de investigadores piensan que esa activación entre comillas del superagujero negro se debe a la manipulación de algún tipo de civilización avanzada que puede dominar perfectamente varias dimensiones y mucho más. Algo fascinante desde un punto de vista objetivo, ya que ninguna civilización de este tipo estaría interesada en tan solo establecer algún tipo de contacto con nosotros, puesto que sería como si un ser humano se intentara comunicar con una mosca. Por esa razón, no podemos comprender la magnitud ni la naturaleza de aquellas señales misteriosas provenientes del centro galáctico. A pesar de todo esto, los investigadores afirmaron que este tipo de señales parpadeantes no son completamente nuevas. De hecho, los científicos ya habían visto antes algo parecido, aunque en forma de brotes más grandes y lentos, por lo que fue necesario utilizar el telescopio ALMA para ser capaces de detectar emisiones más débiles y rápidas que nunca. Lo cual nos lleva nuevamente a la hipótesis misteriosa de civilizaciones avanzadas manipulando la energía del centro galáctico de la Vía Láctea. ¿Y tú, qué opinas? Déjame tus comentarios aquí abajo. ¿Y tú, qué opinas? Déjame tus comentarios aquí abajo.